¿Qué es el mercado y las tendencias? Hoy, la actualidad, el mercado y las tendencias. La moda es una forma de expresión que tiene la sociedad. Todos nos comunicamos a través de la moda. Comunicamos nuestra actitud, nuestro estado de ánimo, nos vestimos para agradarnos y también para agradar. Si uno quiere saber algo de alguna sociedad, alguna cultura, lo primero que tiene que hacer es simplemente mirar cómo está vestido la persona que lo recibe. Y ya va a saber mucho de su momento social, de su momento económico, de lo que está viviendo esa sociedad. Hay gente que mira más en agradar que en agradarse. Lugares tradicionales como pueden ser Chile, una sociedad muy conservadora. Lugares donde a uno no le importa nada el agradar, solamente le interesa agradarse. Berlín. Y entonces uno llega y se encuentra con esto que pasa. Para todos esos mercados está la persona que es el consumidor y está la persona que es el que va a proponer. Obviamente que si uno va a hacer de alguna manera una propuesta muy conservadora en un mercado como Berlín, probablemente va a pasar inadvertido. Y si uno va a hacer lo contrario a un mercado como Santiago de Chile, va a parazar por loco. Lo que tenemos que saber es que la moda no es algo que es completamente rígido, porque está cambiando. Y cambia a una velocidad, pero una velocidad exponencial. Exactamente igual como cambia la tecnología. Nosotros nos estamos adecuando a todos los cambios tecnológicos sin siquiera cuestionárnoslo. Y también nos acostumbramos a los cambios en la moda, sin siquiera condicionárnoslo. Y la gente empieza de alguna manera a aceptar los cambios de la moda como propios. Obviamente que hay distintos estadios para esto, que son los momentos en donde uno lo ve, donde uno lo empieza a analizar y donde uno lo acepta. Como bien decía mi padre, hay que ver lo que todos ven y pensar lo que nadie pensó. Así como hace mucho tiempo decían que el tenis era un deporte blanco y para jugar al tenis había que ir solamente con media zapatilla, remer y pantalón blanco. Y hoy la final de Wimbledon la juegan con una bermuda, un color y tal vez con musculosa, zapatilla fluo. Y a nadie le llama la atención. El tema es quién es el que dice que no y quién es el que dice que se puede. Los que decimos que no somos nosotros mismos y los que decimos que se pueden somos nosotros mismos. Por eso es tan rico el mundo de la moda donde está todo para proponer.